MLS, que sabemos que es muy dinámico, que tiene jugadores interesantes como Zavarino, como Ojeda y como el mismo Chicho Arango. ¿Cuál será la parte de la estrategia que presentarás este jueves para medirse allá en Utah? Sí, primero que nada, buenas tardes a todos. Sí, es un equipo tal cual lo has descrito, Paco, que juega bien, que es dinámico, que es muy fresco. Creo que tiene una promedad muy buena en términos de esa intensidad que combina también con una buena propuesta ofensiva. Destacables no solamente esos que mencionás, sino que tienen varios jugadores realmente, cada uno con las características propias de la posición que ocupan. Pero hay jugadores para destacar, quizás no con tanto cartel como algunos de los que enfrentamos en este último partido contra el Galaxy. Pero sin lugar a dudas con un presente muy importante. Entonces en ese sentido estamos claros que va a ser un partido sumamente exigente, donde nosotros tendremos que saltar a la cancha con mucha autoridad, con mucha determinación para plantarnos a desarrollar nuestra propuesta. Y bueno, estaremos muy encomendados a lograr la clasificación a la siguiente instancia. Vamos con Sergio Venegas. Sergio, adelante. Gracias. Buenas tardes, Sergio Venegas para Deportesidad.com. Profesor, los saludo con gusto. Preguntarle cuál es el balance o el plan de juego que usted tiene mañana, sobre todo porque el equipo de León ha demostrado un buen juego, acorde a lo que viene mostrando, y sobre todo que es el actual campeón de esta, no de esta competición, sino de la competición de la CONCACAF Liga de Campeones. ¿Eso también les genera un poco de peso a sus espaldas y le deseo éxito, profesor? No, no siento que entre en juego dentro de, creo que la exigencia o la presión que de alguna manera se menciona en este tipo de instancias tiene más que ver con el deseo nuestro de trascender, con las ganas de volver a poner al club en una instancia decisiva de un torneo tan importante, que quizás no tiene historia, pero sin lugar a dudas que en el tiempo va a ir alcanzando una magnitud, un reconocimiento muy grande, entonces estamos con muchos deseos de seguir avanzando, de seguir haciéndonos camino hasta la instancia decisiva, y bueno, mañana va a ser un partido de esos realmente importantes para construir lo que queremos construir. Vamos con Aldo Bonilla. Aldo, ¿no te escuchamos? Aldo, ¿nos escuchas? Adelante. Bueno, parece que perdimos a Aldo. Vamos con Israel Romo. Israel, adelante. Gracias, profe, buenas tardes. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte y preguntarte, ¿cómo está tu plantel? ¿Cómo estás tú en el tema de los jugadores que se fueron, los que ya no están, el refuerzo? O sea, ya cerraste filas con los que tienes, ya hablaste con ellos, tú estás consciente también de que con lo que tienes hoy es con lo que quizá se tengan que enfrentar este torneo, y cómo te sientes al respecto. Bueno, no, la idea no es ya quedarnos con los nombres que ya tenemos, la intención es ir en búsqueda de ese refuerzo que, bueno, que antes de la salida de Víctor estábamos necesitando y que, bueno, cuando se produjo lo de Víctor, se acentuó mucho más y, bueno, hoy tenemos la necesidad de hacer un trabajo inteligente en la incorporación de ese último refuerzo, que no nos queremos apresurar sabiendo siempre que es necesario, pero lo queremos atacar con el tiempo suficiente para lograr una buena incorporación, que el club logre una buena negociación y, bueno, en definitiva, que todos resolvamos esta necesidad que hoy tenemos con una pieza que venga a ser un aporte importante. Así que en ese plano estamos trabajando. Más allá de eso, los muchachos están trabajando muy bien, los que están nos dan la posibilidad de seguir compitiendo de la manera que lo venimos haciendo, habiendo ganado grupos, sabiendo que si bien el camino de la Leagues Cup es exigente, es desafiante, es propio que todos los partidos saltan de visitantes y eso no deja de ser una tenuante importante, estamos en condiciones de seguir avanzando a paso firme y eso es lo que queremos hacer en el partido de mañana. Muy bien, ahora vamos con Paco Vela. Paco, adelante. Profesor, gusto saludarlo. Parece que a León se le suman las complicaciones, ahora no puede reconocer la cancha por la lluvia, la logística, pero bueno, será anecdótico. Profe, el rival que tiene ahora enfrente es un equipo, ya se lo explicaba mi compañero, que es un tipo con mucha calidad, que le gusta tener la pelota, que tiene una banda por derecha muy explosiva, que gusta de atacar, pero cuando Monterrey lo presionó, le jugó dinámico, le hizo mucho daño. De acuerdo a la última referencia que vimos de León en la Liga contra Tigres, hizo un partido también muy bueno el equipo de León. ¿En qué punto está de alcanzar lo que vimos contra Tigres? Por ejemplo, en intensidad, en esa presión que lo caracterizó, profe, en la Liga. Gracias. Bueno, el equipo está muy bien, estamos muy bien, hemos recuperado todos los nombres, ya todos los jugadores están en condiciones de mañana saltar a la cancha y ser opción, entonces en ese sentido eso nos da un buen recambio, una buena solución, no solamente de los 11 que partan en el partido, sino que también confiamos mucho en lo que podemos hacer a partir de los cambios permitidos. Entonces creo que la propuesta nuestra es la de siempre, tanto en Whitecaps como en Galaxy hicimos dos partidos muy consistentes, que indudablemente en algún momento pudimos haber perdido el control propio de que también enfrente hay un rival, que está en su casa, que está con sus ambiciones en juego, pero en general nos reconocemos de haber sido dominadores y justo vencedores en ambos partidos y eso es muy, muy importante. Lo de mañana claramente va a ser también exigente, lo de mañana va a ponernos muy a prueba porque el equipo que tenemos enfrente sabemos que tiene esas características de equipo que si vos lo dejas crecer en entusiasmo, en confianza, puede mostrar su mejor versión y es lo que no queremos, queremos saltar a la cancha y ser nosotros nuevamente el equipo que domine, el equipo que proponga y a partir de ahí ganar el partido. Y la última, si me permite, profesor, nada más, a lo mejor no hablando tanto de fútbol cancha, pero sí de armado, el tema, el nombre muy puntual ha salido el del Diente López como posible refuerzo y también se llegó a hablar de la eventual salida, haber ofrecido a Omar Fernández con Independiente de Avellaneda, ¿qué nos puede decir al respecto? Gracias. No, lo de Omar es parte del equipo, de la nómina de cara a lo que va a ser este torneo, este semestre, ya él lo tiene claro, de hecho las titularidades que ha venido trayendo en estos partidos lo demuestran así y es un jugador que por suerte pudimos terminar de contar con él y hasta incluso con las salidas que hubo en este último momento. Se produjo algo de que yo quizás a principio del semestre no se lo podía garantizar, pero con las salidas de Víctor y de Jesús se nos da la posibilidad de que Omar tenga un rol preponderante como el que él quería y como el que yo sabía que él puede ocupar. Así que competirá mucho por ser pies importantes. Y en el caso de Nick Codiente, a mí me encanta, para mí es un jugador espectacular, ojalá pueda ser ese uno de los nombres que se definan, no es el único, sí es uno de los que yo considero de los más importantes que manejamos, pero bueno, sabemos de que hay toda una situación a nivel clubes que él no está fácil que él pueda hacer el nombre que finalmente llegue. Gracias, profesor. Vamos con una última en inglés con John Lupo. Yo le traduzco, profesor. John Lupo, go ahead. Nico, as was mentioned, Monterey Press RSL. You guys, you play the double pivot and your fullbacks stay low, sort of inviting them. Unfortunately, I know you want to have as much of the possession as possible, but do you feel like when they have the ball, that maybe you can sort of invite them to come forward, not on their own terms, and then Nick Rasta, they get the ball away from them and start your counterattack? Do you feel like that'll be one of the keys to you having success in this match? John, you were, ¿la entendió Nicolás? Sí, pero se entrecordó en algunos pasajes de la pregunta. Yeah, John, you were cutting off a bit. Are you able to repeat it? Yes. Is this better now? Yes. Okay. Let me just switch this quickly. Okay. So, Nico, what I was saying is your fullbacks stay low to sort of bait the wingers to come deep, and Monterey pressed RSL. So while you want to have as much of the possession as possible, do you feel like that when they do have the ball, that you can attract them to sort of come towards you, put them in uncomfortable positions, maybe sort of make the midfield go man-to-man and close down their spaces that way, and then you can get the ball back and start your counterattack? Do you feel like that'll be some of the keys to this match? Sí, sí, sabemos que la puja del dominio de la pelota va a ser decididamente una de las claves del partido. Nosotros tendremos nuestro plan en términos defensivos de llevarlos a ellos a situaciones que quizás no puedan explotar sus mejores virtudes a nivel colectivo y sobre todo individual, y en ese sentido estaremos encomendados a tener un buen partido a nivel asociativo, a nivel fluidez con la pelota, porque va a ser sin duda trascendental dominar el partido a partir de la pelota, a partir de la tenencia, como también aprovechar quizás esa intención de juego que ellos tienen, que vos mencionás, y esas recuperaciones que nos puedan proponer buenas condiciones de contraataque. Así que creo que una de las claves, sí, sin lugar a dudas, será la que mencionás en la pregunta. Gracias por el tiempo, Nicolás. Un placer. Recording stop.